Hoy tenemos una muy buena noticia para toda la comunidad del Politécnico Gran Colombiano. Hemos puesto a disposición el Centro de Conciliación, un servicio del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra institución. El Centro de Conciliación del Politécnico Gran Colombiano es un espacio en el que se busca que la comunidad, tanto académica como el público en general, resuelvan sus conflictos. La conciliación es un método alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos partes que tienen algún tipo de dificultad o de problema se acercan al centro y lo que buscan es que por medio de un tercero que es imparcial resuelvan sus conflictos. Nosotros en el programa de Derecho contamos ya con un consultorio jurídico y ahora con este Centro de Conciliación buscamos acercar a los estudiantes no solo al sector empresarial, sino a la solución alternativa de controversias que consideramos y estamos seguros será el futuro del derecho en nuestro país. El Centro de Conciliación ofrece este servicio de manera gratuita para todas las personas que tengan conflictos o que tengan algún problema en cuantías inferiores a 40 salarios mínimos. Atendemos diferentes temas, atendemos desde el área de empresarismo, atendemos asuntos civiles, atendemos asuntos de vecindad y atendemos asuntos penales. Invito a toda la comunidad académica, estudiantes, profesores, a los funcionarios del área administrativa, a la familia, a los funcionarios y adicionalmente a toda la comunidad de Estratos 1, 2 y 3 para que vengan acá al Centro de Conciliación. Nuestro Centro de Conciliación tiene unos beneficios particulares frente a otros centros de conciliación. Nuestra agenda, tratamos de agendar los casos lo más pronto posible, de tal forma que a más tardar las audiencias se celebren en 15 días, tienen una atención personalizada, las instalaciones son muy bonitas y tenemos todos los estudiantes acá con los brazos abiertos para atenderlos.